hola qué tal amigos de youtube cómo están estamos en una en un nuevo vídeo de the division y pues obviamente estoy bueno estoy resolviendo me estoy metiendo en las partidas hola qué tal amigos de youtube cómo están estamos en un vídeo nuevo de division en una misión que se llama instalación de producción de napal este bueno aquí mis compañeros ya van a reaparecer en un momentito conforme reaparezcan pues ya vamos a comenzar la misión este bueno estos son en dificultad difícil y es una de las misiones diarias que hay y que nos pone de division cuando ya llegamos al nivel 30 creo el lugar debería estar lleno de tanques de napalm y gasolina cualquier tanque que encuentres acábalo como puedas no querrás que los clientes rescaten esas cosas cuando hayas terminado ya todo un libro ya no se destruyó no es obvio estoy jugando obviamente en equipo pues este fue para aprovechar multijugador no de hecho estas partidas como el nivel de los enemigos no están no es mayor pues entonces lo podemos hacer también individual pero yo sin embargo pues yo me estoy limitando a hacerlos en equipo como les digo para aprovechar pues en realidad lo que es el el multijugador no jugarán de equipo mejor dicho bueno vamos a bajar porque si no nunca vamos a avanzar obviamente este por si no tienen ni idea de qué onda con esto pues aquí se llaman cleaners no son los que supuestamente se encargaron de la ciudad de deshacerse de los cuerpos de personas vivas aunque sea pero con para ellos el resto a excepción de ellos somos unos enfermos en el no no de de puercos no en el sentido de de que pues a falta uno en el sentido de que pues nosotros tenemos viruela no bueno la viruela de que supuestamente en el juego es que tengo un poco de la no sé por qué este incluso estaba cerrado hace un momento en un grupo de con unos compañeros este me tuve que salir por lo mismo de que me estaba dando la si se dan cuenta de los enemigos se mueren no al instante sino que todavía me tengo que esperar un ratito y no me gusta realmente pero sin embargo pues hay que resolver esta misión lo que le dicen los demás tanques de napalm ok ok no me quiero ir por allá abajo porque sé que van a reparar que les dije están aquí a ver los atacamos para que esto no se haga tan largo que digamos como ven este arma es este de superior de nivel superior lo conseguí en mi base de operaciones que es digámoslo como que el piso franco principal o el edificio principal de de división no ahí es donde podemos comprar también armamento así como los pisos franco podemos crear arma bueno armamento hay tres alas está el de seguridad el ala de como se llama el otro que es una ala médica y el otro no recuerdo cuáles son tres alas de tecnología ya me acordé así que bueno entonces en ese en esa base de operaciones pues podemos creer cosas así y ahí podemos encontrar también equipo avanzado obviamente según también sacado del del de la zona oscura pero bueno total que yo me encontré con este y la verdad es que el arma se mueve mucho y no le puedo poner nada de nada en el sentido de que no le puedo poner una culata como accesorio realmente a mí me sacó de onda y no me gustó así que tú digas muchísimo esa esa parte puesto que yo quería ponerle algo para que fuera más este más estable los disparos pero bueno vamos a juntar las balas porque luego de repente pues se me acaban llega a terminar el combustible si como están viendo pues ya por fin he logrado bueno obtuve un arma que de hecho me salió en cuatrocientos cuatrocientos mil y tantos este de la moneda en la que está aquí para cobrar esta misión realmente no no vayan a pensar que es este larga la verdad es que es muy corta de hecho ya casi estamos llegando a no pero miren o sea no le bajó nada por eso es que yo digo miren miren se me hace que hubiera probado conexión antes de comenzar alguna una misión de estas porque me choca no ver qué tanto le bajado de salud al enemigo y siempre hay resulta que a veces me quedo con una bala igual a su momento estaba en la zona oscura y lo mismo me pasó mi amigo ¿dónde va? o sea que ah es que estaba cargando por eso no podía sacar este en mi torreta ay no ¿vieron? o sea qué cosa ¿otra vez? no pero es que esto es broma ¿no? a ver ay ¿cómo? ¿cómo me va a dar a mí si yo me había separado? como les digo tengo la y no se nota la verdad la diferencia no es muy notoria pero pues aquí estoy ¿no? ah 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 aléjate 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 ah me quemé ah o sea bien le di para que saliera mi ah aquí está a ver a ver asómate ahí está este arma pues que digamos este no si tiene mucho daño tiene siete mil y tantos puntos de daño pero pues y el este el que ay 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 no 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 dime que no me va a llegar no ¿verdad? ¿no me llegó? ay que bueno yo creí que sí este arma superior la verdad es que no tiene más daño que alguna otra pero tiene algunas habilidades ¿no? porque cada arma tiene unas habilidades ok a ver si no me salen por aquí los enemigos ok vamos a iniciar la secuencia de detonación y es casi casi ya lo último de esta misión nos dan monedas fénix o no sé cómo se puede decir eso al pasar estas misiones diarias es que no quiero hablar porque está hablando yo y ferro ahora le por qué conmigo bueno como les decía las armas cada arma no importando cuál sea su nivel ya sea de usado ya sea de estos verdecitos ya sea superior como el que los colores morados de hecho los enemigos también se evalúan de esa misma manera puesto que algunos tienen un nivel bajo que sería el verde el más bajo de ellos y también están los de color azul que no me acuerdo cómo se llama ese nivel y luego sigue el superior perdón sigue este sigue el especial especializado no 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 tampoco se llama el morado pero el último es el superior que son los supuestamente entre comillas son el mejor equipo que pueda haber en todo en todo manhattan Ey, me curé Pero por favor, órale Tíralo Asegura la zona, ok, vale A ver, es que Se supone que este arma Con el que estoy disparando Tiene la habilidad de De dar más daño A los enemigos superiores Y más a los que tienen nombre Puesto que los que tengan nombre Son enemigos Super más poderosos Que cualquiera, ¿no? Ahí está Estoy invisible Digo, invisible También invisible Porque de repente Ah, ey, ¿cómo va a ser? ¿Pero de dónde me quemo? Ah, de por acá Por eso decía que sí Me estaban quemando Ah, miren ¿Qué les digo? O sea ¿Es casualidad? ¿O es definitivamente La conexión? Porque otra vez Me quedé con una bala A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? A ver, aquel ya cayó Responde A las mil y tantas Esto, eh Solo para que sepas Pudimos ver la explosión Desde aquí Probablemente hay más tanques De napalm En el edificio Primero cárgate de ellos Y luego ve lo que puedes hacer Sobre el ferro Oh, wow Ok ¿Vamos para dónde? Para adentro, ¿no? Ok Ah, pero primero me voy a Voy por munición Ah, ah, ah Ok, vale Somos tres Pero Este, no importando eso La verdad es que está muy bien Este coño ya lo vi Así que no me preocupo Puesto que ya pasé este nivel Pero en dificultad normal Así que amigos De preferencia Bueno, tal vez ellos No lo han visto Es la primera vez Que lo están pasando Y ellos si lo tienen que ver Porque Pues yo ya no Los enemigos están aquí No sé si puedo subir No vayas ahí amigo Todavía Pero si los puedo destruir, ¿no? ¿Por qué me tengo que aturdir? No No ¿Por qué tomaste agua? Yo dije Barrita Ay, me estoy En pijamas Miren, ¿qué les digo? O sea Responde a las militantes Y eso no me gusta Puesto que así Puesto que así No voy a saber Qué tanto de nivel Le he bajado Al enemigo Ay, miren Y ahora no Dispara Ok, asegura la zona Baja, baja, baja Ok, asegura la zona Ok, eso lo que haremos Vamos a retirarnos Y nos reuniremos En la torre de vigilancia Y ahí nos detendremos ¿Me entienden? Ahí vamos a tomar nuestra posición Ahí es donde vamos a luchar Y ahí es donde van a desear Nunca habernos conocido ¿Por qué no nos voy a poder hacer nada, verdad? Vale Yo también me voy a subir, creo Aunque si no Me van a dar matarile Vale Ya ven este ya De volada ¿Y este que no se le baja la salud? No me digas eso No, a ver Gracias amigo Por poner Ventura Ay, no ¿Pero cómo es que llegó ahí? ¿Qué mano tan fuerte tiene este tipo? Ya Ya Ya, 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 ya Ah, empezó A ver amigo Ya Escúchenme, quienquiera que sea Supongo que son legales Pero realmente no me importan Están haciendo las cosas mal Y por eso van a morir Los hombres contra los que van Están aquí para hacer lo que nadie más son los huevos de hacer Se pudieron haber ido Pudieron haber regresado a casa con sus familias Pero se quedaron para fundir esta madre Para asegurarse de que se acabe eso Se sacrificaron Y luego ustedes Ustedes llegaron y trataron de joder todo esto Porque no son lo suficientemente valientes Para hacer lo que les corresponde No funcionará Mis hombres son mejor que eso Y vamos a acabar esto Sobre sus cadáveres Ok, Joey Ferro es El líder De los Cleaners Este, no sé si lo enfrentamos aquí No recuerdo la verdad Que ya tiene como unas cuantas semanas Que pasé las misiones principales Y que pues obviamente No había tenido la oportunidad De pasar al modo difícil Y esta fue una de las primeras Puesto que Ah, caray Y estos ¿Por qué no nos hace? ¿Por qué no nos hace nada? Ah, encuentra Joey Ferro Ah, sí, es cierto Entonces aquí lo enfrentamos Vale ¿Qué onda? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver Yo me acuerdo No, de aquí no me voy a bajar La verdad, eh Ni quiero bajarme Para empezar Sí, pero Aún así Voy a poner Listo Me gustaría ver Allá Joey Ferro está allá Miren Creo O no me acuerdo Pero sale de por allá De aquella parte Hasta de este lado Ah, está allá ¿Otra vez una bala? Sí, yo me acuerdo Que cuando pasé esta misión No me iba de aquí Ay, vaya A ver, ¿dónde está? Acá está Ya, este ya lo maté Es que sí Como les digo Tengo Lag Acabo con los guardas De Joey Ferro Ok Acá está Ah, ya Qué raro ¿Otra vez? Ah, viene por ahí abajo Cuidado Vaya Es que Bueno Ahorita me estoy gastando Las balas Con este De este Fusil de asalto Porque Me estoy ahorrando Las de Las que tienen Más daño Que sería El arma superior Que por cierto ¿Cómo se llama? Pacán Así sí llama el arma Pacán Pero No lo voy a utilizar ¿Por qué? Prefiero que se me acaben Las balas De este arma ¿Dónde está? Ah, está sacada Con Hola, mi amigo Vale, me acuerdo Ok ¿Dónde está? Ah, ya Ya lo vi Ah, sé Cómo votó Pobrecillo A ver Ya se acaban las balas Pues que se acaben ¿No? Ah, iba a soltar Un arma Superior Allá Morado ¿Quién sabe quién Ha de haber sido? Pero se me hace Que también voy a bajar Conforme venga Joyper Yo creo que me voy a bajar Ahí sí voy a bajar Y saben qué Además me sirve ahorita De que No me digas Que no me pueda agarrar ¿Dónde está? Ahí está ya Ok Rota Joyper Antes de que venga Por esto Si es este A ver Pistola de socorrista Creo que Este Es algo que me voy a volver Poner Que me di cuenta Como que sí Tiene buen nivel Y tiene muy buena durabilidad Y aquí es donde yo digo Ahí nos vemos Pero es que aquí no hay Una parte donde Le puede disparar Las llamaradas De este hombre Otra vez ¿Es en serio? Ya Ya lo ven ¿Dónde estoy yo? Disparale 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 Ahí está Ya la destruimos Ay, ay, ay Ay, mamá Ay, ay, ay Vale Ay, ay, ay Quítate ¿Viene hacia ti? Sí, ¿verdad? ¿Dónde viene? A ver Vale, toma Uh Venga, venga Para acá, para acá No me digas Por qué te vas No sé dónde Tiene La Los Bueno Los cilindros Esos Para Que puedan explotar Pero creo que Ya lo vamos a ver Ya 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 Está Un pedacito Yo y Ferro Ni modo Ahí nos vemos Vale Atención Secuencia de detonación Activada Escapa del edificio Ahí está Ahora sí Nos vamos Vámonos ¿Y ahora para dónde? Ahí está Acámate Mi compañero Ya sí Ya está vencido Ok, vale ¿Y ahora para dónde? Ah Ah ¿Otra vez? Vámonos 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 Al jefe Al jefe Al jefe de final De esta misión Muy bien Escapa del edificio Corramos Corramos Aquí Aquí está Aquí está Ok Ah caray Aquí es por allá Ay pues ya ni modo Reaccionando después Mi muñeco Bueno amigos Espero les haya gustado El presente video Esto fue la misión De Instalación De producción De napalm En dificultad difícil Y con tres compañeros Y aquí Bueno Aquí se me van a ver Ahora No voltamos Para allá Y aquí está Mi muñeco Advertencia Un agente Bueno Nos estamos viendo En la próxima Un saludo Para todos ustedes Y hasta la vista Adiós